Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Mi nombre es Mayerlin Veloso. Estoy complacida de estar con ustedes en esta oportunidad y, por supuesto, para seguir llevándoles y compartiéndoles información vital en materia de salud y ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia. Hoy hablando acerca del cáncer pediátrico. Justamente vamos a hablar sobre esta enfermedad, que es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes de todo el mundo. Cada año se diagnostican, según datos o cifras de la Organización Mundial de la Salud actualizadas, aproximadamente 300.000 niños entre 0 y 19 años que comprenden numerosos tipos y tumores diferentes de cáncer entre esas edades. Los tipos más comunes siguen siendo leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma, los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor WIMS. Sin embargo, vamos a aclarar justamente con una experta si es así. Sin embargo, gracias también a los avances de la ciencia. Con otros especialistas hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema. Se ha aumentado considerablemente la sobrevida de pacientes, de los niños que padecen cáncer en un 80 por ciento. Esto justamente, especialmente en países de ingresos altos, no sigue siendo igual la sobrevida en pacientes que están en países medio bajos, donde la sobrevida puede pasar un poco más del 20 por ciento. Justamente la clave y el reto de la ciencia actualmente y de la medicina está volcada a un diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento oportuno y ayudar y salvar cada vez a más niños de esta enfermedad. Vamos a hablar justamente de este tema, el diagnóstico temprano en cáncer pediátrico. Para eso me acompaña una experta en la materia. Vamos a darle la bienvenida a MSP a la doctora Seisha Muñiz, hematóloga, oncóloga de terapia celular pediátrica y director médico del centro de infusión en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, bienvenida a MSP. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme. Doctora, doctora, usted gracias por su tiempo, por ese valioso aporte que nos va a hacer esta noche porque queremos hablar justamente del cáncer pediátrico, un tema pues estamos hablando por estos días y pues el mundo entero está siempre constantemente informándose sobre estos temas. Muchos papás y la comunidad nos están escuchando, pueden estar pasando por una situación así, entonces vamos a darle toda la información posible. Doctora, vamos a aclarar justamente los términos porque hablamos de cáncer infantil, que ya lo conocemos mundialmente así, y cáncer pediátrico. ¿Podemos hablar de la diferencia de ambos? Sí, cáncer infantil cae dentro de lo que sería un cáncer pediátrico. Simplemente son términos que se refieren a, dependiendo de la edad como tal, cuando se llama cáncer pediátrico, pues abarcamos los cánceres infantiles, un infante como tal, aquel pequeño que será de cero meses hasta doce meses de edad, eso es lo que se llama un infante pediátrico, como tal es dentro de la población pediátrica, que como bien mencionaste, cae desde los cero meses, usualmente hasta los diecinueve años de edad. Perfecto. Perfecto, doctora. Qué bueno aclarar ese término, sería correcto, cáncer pediátrico, entonces, para referirnos a todos los niños. Doctora, justamente, ¿qué incidencia podría tener el cáncer infantil en la isla de Puerto Rico? Se abarca alrededor de un por ciento de la población se diagnostica anualmente de estos tipos de cánceres que corren desde la edad de cero a diecinueve años de edad. Hay unos pacientes que caen bajo la categoría que se llama joven adulto, que aún están a riesgo de ciertos diagnósticos pediátricos, pero en esta edad de cero a diecinueve años, alrededor de un por ciento de la población en general de todos los cánceres diagnosticados anualmente, pues son considerados cánceres pediátricos. Doctora, y se ha podido determinar en el diagnóstico si es una causa genética o tiene algo que ver con la vida de los pequeños, o cuál es la razón por la que hay cáncer, o por lo menos en Puerto Rico. Bueno, a nivel mundial, el cáncer se desarrolla, el cáncer pediátrico se desarrolla ya que conlleva un insulto genético, pero esto usualmente ocurre de forma espontánea. Nuestras células se multiplican todos los días y pues a pesar de que hay un método para que esta replicación se lleve a cabo de forma más exacta y sin mutaciones, sí sabemos que pueden surgir mutaciones y por estas mutaciones es que surgen los llamados cánceres. Si hay cierto diagnóstico de cánceres pediátricos asociados a mutaciones genéticas heredadas, es decir mamá o papá, si pueden pasar estos genes que pues conllevan a que eventualmente estos pacientes desarrollen un cáncer pediátrico, pero en su mayoría son estos los menos casos. Ejemplos de estos serían mutaciones en los genes de retinoblastoma o en los genes famosos de TP53. Ok, perfecto. Doctora, yo al principio mencioné pues que la Organización Mundial de la Salud dice que los más comunes siguen siendo pues los tumores como leucemia, el cáncer cerebral, linfoma y tumores sólidos. ¿Es así o hay otros que también son frecuentes? No, correcto. En eso tienen razón. La gran mayoría de los cánceres pediátricos, en primer lugar están las leucemias que puede dar en cualquier edad pediátrica, seguido por los tumores cerebrales, seguido por los linfomas. Si hay cierta población pediátrica que va a estar más propensa a ciertos tumores sólidos, como bien los llamó, pero dependiendo de la edad, que por ejemplo los llamados whims tumores, los hepatoblastomas se ven más en las edades de 5 a 8 años versus los otiosarcomas o los uvingsarcomas que tienden a afectar más a la población más de adolescente o los llamados teenagers en inglés. Claro. Doctora, ¿por qué leucemia? ¿Por qué sigue siendo la leucemia la más común? ¿Se ha podido determinar por qué? ¿Y digamos de qué edades es más frecuente en los niños, más pequeños? La leucemia puede dar desde cero hasta los 19 años de edad y hay un continuo hasta la edad de adultez como tal. Bueno, sí sabemos que hay ciertos diagnósticos de leucemia, porque hay diferentes tipos de leucemia, que algunos tipos sí están asociados a las mutaciones genéticas hereditarias, los cuales, pues, si hay un familiar que ha sido diagnosticado, se les recomienda a sus otros familiares que se hagan la prueba genética para ver si ellos van a estar a riesgo de tanto de esa leucemia, pero si no también de otros cánceres que sabemos que van a estar a riesgo de esos pacientes puede variar la edad a los diferentes tipos de leucemia, dependiendo de la edad que sea, es como tal la prevalencia de ellas. Por lo general, lo que se llama la preve, la leucemia de prevea o prevea LL, esa se tiende a ver más entre las edades de cero a cinco años, pero no exime a que hay adolescentes que le puede dar. Perfecto. Doctora, hablemos de los factores de riesgo. Yo quisiera hacer énfasis en este punto y preguntarle, pues, a usted, que es conocedora del tema, si hay algunas sustancias químicas, de pronto, que se expone la madre durante el embarazo, tabaco, alcohol, ese tipo de hábitos podrían incidir en que su hijo o su hija nazca con este tipo de problemas. O, por supuesto, también los virus, papiloma humano. Hay ciertos virus, como usted había mencionado, que es el papiloma humano, pero usualmente eso está ya más asociado a cánceres del cuello uterino, en la edad de joven adulto, ya adultez como tal, no es algo que se vea tanto en la edad pediátrica. En cuestiones de lo que ya hemos discutido, si hay ciertos cánceres que sí se pueden diagnosticar de forma por mutaciones hereditarias que se obtienen, entre ellas las glucemias, algunos osteosarcomas, que eso sí uno puede, pues, sabemos que hay un factor de riesgo y se puede llevar clínicas de cendimiento para estos pacientes, que sepamos que tengan, son portadores de este tipo de mutación. En el pasado, sí había unos medicamentos que ya hoy tradicionalmente no se utilizan, por lo menos en lo que es en Estados Unidos, que antes se les daban a las mamás para sus síntomas de náuseas y vómitos durante el embarazo, que sí sabemos que estaban asociados a ciertos cánceres, pero de nuevo ya esos medicamentos no están en el mercado en Estados Unidos. Son vistos muy, no muy frecuentes. Perfecto. Doctora, en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿hay alguna, digamos, predisposición de ellos a tener cáncer, a padecerlo? Sí. Dado a su cromoxoma adicional, que por eso se llama trisomía 21, pues tiene un cromoxoma adicional en la posición 21, pues sabemos que esa cromoxoma adicional los pones a riesgo particularmente de leucemia. Parte de otras enfermedades crónicas por la cual ellos, pues le hacen cierto ciendimiento y son tratados para. Ok. Doctora, en cuanto a la detección, sabemos que es un reto, sigue siendo un reto para la medicina, el poder detectar a tiempo el tema del cáncer, el cáncer pediátrico. Correcto. Pero, ¿cómo lo realizan actualmente, digamos, cómo lo están haciendo? Y, pues, hablar un poco acerca de la importancia de la detección precoz. La detección precoz se puede hacer más fácilmente en aquellos pacientes que, pues, sí sabemos que son portadores de mutación genética hereditaria. Ya esos pacientes, pues, sí sabemos que son portadores y conllevan ciertos ciendimientos, ya sea con su médico primario o si han sido referidos a un oncólogo con su oncólogo. Los otros pacientes que desafortunadamente van a desarrollar algún tipo de cáncer por una mutación genética adquirida como tal es un poquito difícil. Ya ahí es por clínica y, obviamente, pues, si sus papás o familiares de este niño están preocupados porque, pues, no ven algo bien, pues, es que hagan un cendimiento con su médico primario y de ahí surjan ciertas pruebas o si hace falta un referido a un oncólogo. Perfecto. Doctora, ¿los tratamientos que existen actualmente para tratar a estos niños, para darles, pues, una mejor calidad de vida? ¿Cuáles son, digamos, que existen en la actualidad? Son los tratamientos en general para los cánceres pediátricos conllevan una combinación de quimioterapia con radioterapia y cirugía. ¿Qué combinación de estos tres puede variar dependiendo del diagnóstico? Cada diagnóstico, pues, conlleva un tratamiento específico porque sabemos que es más óptimo. Sí sabemos que a partir de los 80 y 90, dado a los consorcios que se han hecho y en las investigaciones clínicas que se han hecho, la sobrevida de un cáncer pediátrico ha llegado a un 80% para la gran mayoría de la población, de un 50% que estaba antes. Todo esto gracias a las investigaciones clínicas. O si le exhorto a la población, si le preocupa que su niño tenga un cáncer pediátrico y está en un hospital que le pueda ofrecer una investigación clínica, particularmente un fase 3, que no se sienta prohibido de participar, porque al revés, no tanto va a ayudar a su hijo, sino que también nos va a ayudar a mejorar los tratamientos para un futuro diagnóstico de un posible familiar de ellos o de otro niño. En estos tratamientos también se han enfocado quizás por disminuir los síntomas producto de esos mismos tratamientos, los cuidados palestinos. ¿Cómo están actualmente para eso, doctora? Por lo general, ya todos los tratamientos, todos los pacientes que están en tratamiento conllevan lo que se llama cuidado de apoyo. Ese cuidado de apoyo ha ido mejorando también, tanto para las náuseas, para los vómitos, para las diarreas, para todos estos efectos secundarios que podemos ver, para ayudar a disminuir significativamente en los pacientes. Ok. Me surge una pregunta, doctora, y es cuando un niño está siendo tratado, bueno, ya sea con cualquiera de los métodos, ¿qué alimentación debe llevar? ¿Hay algunas indicaciones especiales de los padres, para ellos, para sus hijos, sobre la alimentación que deben tener? Por lo general, no hay restricciones en tratamiento, de siempre y cuando no sea que coma ciertos vegetales o frutas o aditivos que a veces consumimos con nuestras dietas que puedan interferir con los agentes quimioterapéuticos en su función como tal. Por lo general, lo que se recomienda es una dieta balanceada y rica en nutrientes. Ok. O sea, digamos que sean lo menos expuestos a químicos posibles, sean lo más naturales, quizás, de esos alimentos, ¿sí? De nuevo, una dieta balanceada. Acuérdese que los productos orgánicos, pues, sí conllevan un costo adicional que muchas familias no pueden obtener. De acuerdo. Por una razón u otra. La realidad es que los vegetales y frutas que nos llegan a nuestro consumo, en su mayoría, pues, han surgido por ciertas evaluaciones rigurosas y sabemos que para el consumo en general son apropiados. Después que sea una dieta rica en nutrientes y balanceada y no rica en ciertas frutas, por ejemplo, la toronja, que puede interferir en muchas de las funciones de la quimioterapia, pues, lo que se recomienda. Perfecto. Doctora, la importancia que también tiene el acompañamiento a las familias, desde su experiencia, ¿cómo es? Digamos, un padre sabe que su hijo tiene cáncer, pues, el pronóstico para él siempre va a ser desalentador en su mente hasta que conoce cómo ha avanzado la ciencia de mano de especialistas y puede tener, pues, un poco más de esperanza y tranquilidad en ese tema. ¿Cómo es el acompañamiento que hacen con las familias, digamos, desde su experiencia particular? Bueno, en los oncólogos pediátricos sabemos que no solamente tratamos a nuestro paciente, que en realidad estamos haciendo un equipo de trabajo con los padres para el cuidado de ese paciente. Nos formamos parte de su familia y se tornan unos lazos íntimos y se envuelven a esos papás para que sean parte de ese cuidado. Se le explica lo más que se pueda para que puedan entender el tratamiento y el diagnóstico, obviamente, con la realidad de los outcomes que sabemos que puede tener ese paciente, pero a la misma vez con la esperanza de que sabemos que, pues, en la gran mayoría de los pacientes se pueden curar de su diagnóstico. ¿Qué posibilidades hay de que un paciente, pues, en cuanto a la incidencia que hay en la isla, se recupere y, digamos, tenga recaídas? ¿Cuál es el porcentaje de que vuelva a reincidir en el caso? Son 80% de los pacientes diagnosticados con cáncer pediátrico sobreviven su cáncer. Si es de suma importancia que estos pacientes sigan su cuidado médico tal cual y no se pierdan de su médico primario y de su oncólogo, si su oncólogo les recomienda, ya que sabemos que a pesar de que hayan sobrepasado este diagnóstico de cáncer pediátrico, en su adultez, si están a riesgo mayor de un segundo cáncer o de complicaciones de enfermedades crónicas por los tratamientos que han recibido para el tratamiento de su cáncer pediátrico. Ok. Entonces, deben de tener mayor atención, digamos, mayores visitas al especialista para poder estar... Son una población que deben de tener cuidado continuado con su médico, ya sea con su oncólogo o si su oncólogo le ha dado de alta de su consultorio, pues con su médico primario. En cuanto a los medicamentos, digamos que se están administrando en los tratamientos, estos medicamentos, la efectividad que tienen, digamos, cómo se manejan actualmente para la atención de estos pacientes. La combinación de agentes quimioterapéuticos en conjunto con radioterapia y cirugía, pues cómo se tratan, ¿cierto?, en su mayoría de los cánceres. ¿Qué combinación exactamente depende del diagnóstico? Es por ende que puede variar la efectividad por cada diagnóstico. Ok. ¿Y dónde estaría, pues, el éxito de un diagnóstico oportuno, certero, digamos, para esto? ¿En qué casos los padres deben prestar atención a señales de pronto de alarma para que los que nos están escuchando de pronto sienten que algo no está bien puedan acudir al médico? Por ejemplo, en tumores sólidos, por lo general, si un paciente se está quejando mucho de dolor de extremidades o le ven algún bulto en alguna de las extremidades o un bulto en el área del abdomen, una masa que sientan que no estaba ahí y ahora de repente está ahí y continúa creciendo, ya sea en cualquier lado del cuerpo, obviamente esos son signos y síntomas que siempre preocupan y deben de ser llevados a ver a su médico para una evaluación inicial. Otro de los signos y síntomas que se pueden ver en el caso de las leucemias pueden ser sangrados profusos, que se haya monetones en áreas que no son normales. Por ejemplo, los niños juegan mucho y se pueden dar en las áreas de la pantorrilla y pues es un área que normalmente uno espera que esos niños puedan tener moretones, pero por ejemplo, si es un niño que está teniendo moretones espontáneos en el área del abdomen o en la espalda, que no es un área que usualmente suele surgir, pues ya eso ahí preocuparía para que amerite una evaluación por un médico. Ok, ¿es en tumores sólidos, digamos, y en los otros? ¿Hay otros síntomas de pronto de caimiento u otro tipo de cosas? Hay síntomas generales inespecíficos, que sí serían pérdida de apetito, fiebre, pérdida de peso. Obviamente, si le preocupa que su niño no está actuando bien, debe de llevarlo a su médico para evaluar. Puede ser que simplemente sea una anemia que necesite una atención ya a cambio de dieta, un suplemento, como sí puede ser que sea una leucemia que esté desarrollándose y se esté diagnosticando temprano, porque su papá lo vieron a su chico que no se estaba portando como regularmente, se portaba y lo llevaron a su médico. Pero son síntomas muy inespecíficos, que igual ameritan ser evaluados por un médico, pero no necesariamente equipara a que sea un diagnóstico de cáncer. Claro, lo importante, obviamente, aclararle a la gente, esto no es en general alarma. Por supuesto, puede ser muchas causas por las que un niño está pasando esos síntomas, que menciona la doctora, pero sí hay que ir al médico. Y obviamente, en esta temporada en la que estamos viviendo este último año, ha sido completamente atípico para la humanidad. Estamos en una pandemia mundial, un reto también para los médicos. Y pues, obviamente, muchos padres se abstienen de ir al médico por temor. Entonces, recordarle, doctora, ya que usted está aquí para que se envíe ese mensaje, para que acudan al especialista y sobre todo de sus niños. Sí, eso debemos de reforzarlo. No hay razón para cual, si necesitan atención médica, no la busquen. Al revés, búsquenla. En cuanto sientan que hay algo que no le parece bien, búsquenla. Es mejor tener una evaluación temprana y un diagnóstico temprano que tener una evaluación tardía y un diagnóstico tardío que, si de pasar a ser un cáncer, podría ser un estadio 1, un estadio 4, si demoran esa atención. De acuerdo. Doctora, aprovechando que usted está aquí ya para finalizar, pues, a propósito ya de los temas que hemos hablado, de los avances que ha tenido el tratamiento de cáncer pediátrico, ya el 80% de sobrevivir, es una cifra muy alentadora para muchos padres de familia. ¿Cuál sería para usted, como especialista, los retos en los que tiene la ciencia en ese momento para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes? Quizás la formación, la investigación, ¿qué está haciendo falta para que continúen mejorándose la calidad de vida de estos pacientes? Definitivamente las investigaciones clínicas y los pacientes que estén más o menos a participar de estas investigaciones clínicas, particularmente los fase 3. Obviamente sabemos que la fase 1 y fase 2 no están disponibles en todas las áreas, pero investigaciones clínicas fase 3 son importantes y exhorta a la población que no tengan miedo de participar de esto, que al revés, que sea una conversación con sus médicos para que así puedan contestar todas sus dudas, todas sus preocupaciones y estimularse a participar de ello. Estas investigaciones clínicas son las que nos ayudan a poder identificar, desarrollar todas las cosas que nos pueden llevar desde un 80% más cerca a un 100%. Así es. Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP. Recordemos, cáncer no es sinónimo de muerte. En día hay muchísimas alternativas para poder ayudar a los niños si se hace un diagnóstico precoz, como ya lo ha indicado, la doctora Seisha Muñiz, hematóloga, oncóloga, terapia celular pediátrica y director médico del Centro de Educación en el Hospital de Centro Complicivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, doctora. A ustedes por la oportunidad. Y a ustedes también por conectarse con nosotros. Recuerden que a cualquier padre de familia le puede interesar esta información, compártala con sus seres queridos, con sus allegados. Estamos en todas las redes sociales. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.